Carayaca Y un clima espectacular Por algo te bautizaron La suiza del litoral Por algo te bautizaron La suiza del litoral Pero lo que nadie sabe Es que tiene protección La suiza del litoral 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 Hijo de Flor Pérez y Juan Carlos Caballero Músicos integrantes De Voces Ruiseñas de Carayaca Lo que infiere Que viene escuchando música Desde el vientre de su madre Inicia su preparación escolar En la Escuela Parroquial San José Y cursa su primaria completa En la Escuela Básica Nacional El Pardillo Pasa por la Escuela de Talento Voces de Carayaca Y en la actualidad Está por terminar estudios De Técnico Medio En Informática En el Liceo Parroquial San José Ejecute el 4 La Bandola La Guitarra Y es Percusionista Menor Se inició musicalmente En las Voces Ruiseñas de Carayaca Y luego su padre Lo orienta a realizar Estudios formales de música A su corta edad Se interesa ya por la composición Y su anhelo es ser Cuatrista solista Ha recibido clases Con Daniel Requena Quien fuera ganador De la Siembra del 4 Y participó en Navidad 2019 En Señor Abrigado Como músico acompañante En el Veo de Caracas Ha estado en giras internacionales De las Voces Ruiseñas Argentina y China Y ha prestado apoyo musical En giras artísticas nacionales Juan Luis De apenas 16 años Continúa estudios En el Centro de Formación Cultural Voces Ruiseñas de Carayaca Donde espera desarrollar Todo su potencial Esto Es apenas el abreboca De una historia musical familiar Porque es el turno De su hermana Lorela Andrea Rodríguez Pérez Nacida el 9 de abril de 1990 Hija de Flor Pérez Madre de Juan Luis Y Fernando Rodríguez Quien también es músico Esta joven artista Que creció en el seno De las Voces Ruiseñas de Carayaca Y nieta de Don Luis Pérez Padilla Gran compositor carayaquense Es egresada De la Universidad Nacional Experimental De las Artes Como licenciada en Artes Mención Ejecución Desde niña Su pasión ha sido La flauta transversa Instrumento con el cual Se desempeñó Como principal De la fila de flautas De la Orquesta Filarmónica de Caracas Su formación musical Ha sido guiada Por maestros De la talla De Sinaí Aranguren María Gabriela Rodríguez Antonio Naranjo Pedro Eustache Susan Hefner Y Emmanuel Pagún Entre otros Con Voces Ruiseñas de Carayaca Se ha destacado Como una de las solistas principales Y ha realizado giras Internacionales A países como Argentina Turquía China Francia España Austria Cuba México Uruguay En Brasil Obtuvo el primer lugar En el Festival Mozart De 2011 En 2018 Viajó a China Invitada Gracias a su destacada Trayectoria Para inspirar En los estudiantes El amor Por la música clásica A través de la enseñanza Del instrumento Que ejecuta En los conciertos De la Coral Luis Pérez Padilla Ha hecho Diversos solos Resaltando Con su timbre De voz Y afinación Hermosas Melodías sacras Actualmente Es la solista Y flautista De un proyecto musical Llamado Entramado Duo Donde se ha destacado Por su maravillosa voz Y su flauta Al lado de Johnny León Padre de su hermoso hijo Luis Antonio Vive entre Caracas Y Carayaca Y no desfallece En su empeño Por dejar en alto El nombre de su pueblo Quizás se nos haya quedado Algo en el tintero Pero lo ya narrado Es definitivamente Significativo Y muestra La calidad artística Profesional De Lorel Pérez Este recorrido Por la impresionante Y exitosa carrera De Lorel Y la naciente Y prometedora Carrera de Juan Luis Ha llegado A su final Nos queda La grata convicción Del relevo generacional De la perpetuidad En el tiempo De nuestras tradiciones Y la certeza De que habrá Quien transmita Esos conocimientos Para Minimundo Televisión Ha sido un placer Reconocer el talento De estos jóvenes artistas Pero es un reconocimiento También a su familia A sus mentores Y a todos los que Con su aporte Han hecho posible El crecimiento Personal y artístico De estos muchachos Felicidades a todos Han hecho un excelente trabajo El crecimiento El crecimiento El crecimiento ¡Gracias! 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 Te bautizaron la suiza del litoral, pero lo que nadie sabe es que tiene protección.